Hola, Sagitario. Hoy es miércoles 29 de julio de 2020 y empezarás un ciclo de muchísimo amor. Pero no hablo específicamente del amor de pareja, no, sino del amor hacia tu trabajo, a tus amigos, a tu familia. A partir de hoy experimentarás unos cambios en tus sentimientos que te fortalecerán mucho más y te unirán hacia un grupo de personas que habías dejado de lado en su momento para dedicarte a algo más o a alguien más o a un empleo que simplemente no se supo valorar porque no estabas pensando con claridad en su momento. Pero no te preocupes porque nunca es tarde cuando el perdón llega para que puedas recibir, sobre todo a partir de ahí, segundas oportunidades que esta vez, claro está y con toda la exigencia te digo que debes valorar a cómo se dé lugar. Si tienes sobre todo claridad en eso, tener esa conciencia tan tranquila como la tenías hace tiempo. En el aspecto sentimental, que ahora ampliaremos más información, no tienes preparado un segundo plan en cuanto al tema de estar conociendo a gente nueva, si estás soltero o soltera, porque hoy de verdad tu amor estará siendo, bueno, prácticamente universal, prácticamente eterno, enorme, inconmensurable. Tendrás muchas ganas, y no me refiero al amor de pareja, sino a las ganas de sociabilizar con los demás, de contar tu vida a la gente, de que la gente también te cuente su vida, porque eso te suele pasar mucho, Sagitario, que la gente que no conoces de nada enseguida te suele contar sus historias, sus problemas, sus alegrías, y eres un poco como el que al final acaba recibiendo todos los datos de los demás. Entonces, hoy estarás en plan esponja, absorbiendo absolutamente toda esa clase de esencia. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la salud tuya estará excelente. Sigue así, impulsando tu salud con tus rutinas de ejercicios, haciendo de tu plan de alimentación algo que verdaderamente sea de vital para ti. Así que proponte nuevas metas y verás como poco a poco irás integrando nuevas dietas y rutinas de ejercicio motivadoras. No hay nada más enérgico que hacer de tu cuerpo lo que siempre has querido, y tú tienes la oportunidad de lograrlo. Así que, a por el éxito. Para el ámbito laboral, la parte del trabajo pinta muy, muy bien para ti, porque tendrás varias propuestas de personas distintas que te necesitarán entusiasmarte muchísimo y no sabrás incluso con cuál quedarte. Lo que sí que debes tener en claro es que no podrás asumir los dos proyectos, por ejemplo, si estás trabajando en uno y te proponen otro secundario, pues no vas a poder aceptarlos de forma simultánea. Por eso, necesitarás un poco de tiempo para poder escoger cuál es el que te producirá mayores beneficios tanto económicos como personales. Recuerda que para que todo se dé de forma próspera, necesitarás evaluar los pros y los contras de cada uno de los temas, y una vez que tengas todo lo que necesitas, escogerás el que mejor te convenga. Pero, sin duda, será una excelente elección la que elijas. Para el tema económico-financiero, estás en un buen momento, aunque a veces te parezca que no, por si quieres ahorrar, para los meses venideros. Aunque creas que ya no te queda casi tiempo para lograr una buena cantidad, si pones realmente de todo tu empeño y te planificas con los meses y haces las cosas con disciplina y determinación, estarás logrando la meta que te propongas. Sobre todo, si lo que quieres es adquirir algún bien grande, tipo tu hogar o un vehículo nuevo, necesitarás de mucha constancia. Para el tema del amor, aunque sientas que la soledad está haciendo de las suyas, en el caso de los solteros, resultará todo lo contrario, porque este tiempo que tienes en soltería es cuanto más debes disfrutar de tus planes, de tus seres queridos y de todo lo que el universo te está ofreciendo. Porque una muestra directa en la que te indican que el amor no depende de una persona a tu lado como pareja, al contrario, el amor está en todas partes y en varias personas. Solamente así puedes aprovechar lo que tienes, valorar a quienes te aprecian y en una próxima relación, saber que tu deber está en incluirlos y no excluirlos. Si ya tienes una pareja estable y sobre todo muy estable, tipo casados, deberéis controlar un poco los celos, pero no solo tú hacia tu pareja, sino de forma mutua. Porque aunque no tengan mucho que ver, existen ciertas dudas o inseguridades que invaden el pensamiento. Pero eso es algo normal en el sentido de que no tiene por qué haber nada raro para a veces plantearse pues si la persona te quiere, si no te quiere, si tú también le quieres, si no le quieres. Ya sabes que la vida con el tiempo va cambiando. A veces que tu amor se siente un poco dudoso, pero no porque hayas dejado de querer, sino porque a veces te preguntas incluso si estás queriendo lo suficiente. Fíjate tú hasta dónde llega tu nivel. Demostrando el respeto y el amor hará que todo se calme en el ambiente. Si estás soltero o soltera, además remarcar que los solteros estaréis un poco más así, pero seréis plenamente felices porque querréis hacer muchas cosas solos. Si en tu país ya se permite viajar, salir, quedar con amigos para pasar una tarde o una noche fabulosa, todo de la mano con las personas que más valores y aprecios, como son amistades cercanas, ya que ya más adelante, cuando te sientas preparado o preparada, llegará tu media naranja para darte todo el amor que te mereces. Para el tema energético de tu energía hasta mediana, el problema es que a veces dejas que los problemas se vayan acrecentando y entonces esta energía es como que se estanca, que en lugar de crecer baja un poquito. Un error importante a la hora de solucionar las situaciones que se os presenten es que si esta vez quieres hacer las cosas distintas, pues no debes sentirte pequeñito, sino que al contrario. Encuentras la fuerza que tienes en tu interior porque solo así y a través de tu confianza podrás contar con cualquier cosa que se presente. Acuérdate que eres un signo ganador, que te lo he dicho siempre, eres un signo de la victoria. En negativo, cuidado con la situación en la que la timidez puede hacerte pasar como una persona demasiado aislada. Mira que tú no sueles ser muy tímido o tímida, pero bueno, también depende en la carta natal donde tengas la luna de nacimiento. Entonces, ahí sí que puede marcar cierto estado de timidez. Cuidado con caer en esos estados de autolástima, de creer que no te va a querer nadie o que nadie te va a aceptar o esos estados de culpa que nunca llevan a nada bueno. También evita, sobre todo, buscar o investigar la vida actual de quien pudo ser tu última pareja sentimental, ya que aunque no lo veas así, te estarás torturando sin necesidad. Deja ir, cierra ciclos, porque sólo así podrás ser feliz con alguien más. Para el tema de los estudiantes, estás casi casi ya a la recta final. No permitas que las malas situaciones entre compañeros o entre tutores hagan que tus calificaciones bajen y que te hagan dudar de tus conocimientos, ni mucho menos. Tú eres un signo súper inteligente y vas a poder con todo. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día ideal, feliz y estable, además con mucha fuerza. Segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día increíble, feliz y estable, además con mucha dinámica de éxito, de productividad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día fantástico, con un poder, con un ingenio maravilloso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Por cierto, Sagitario, comentarte que como todas las semanas también hemos subido un nuevo artículo en nuestra página web, en esta ocasión relacionado con cómo puedes contactar con tus ángeles personales en el mundo espiritual. Ya sabes que es accediendo a nuestra página web gabinetedeluz.com. Ahí te espera ese artículo fantástico. Que tengas un día maravilloso. Hasta mañana, Sagitario.